Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al Rincón Cripto. Como todos los viernes les traigo una actualización de cómo va el portafolio, cómo se están comportando las monedas, qué está pasando en el mercado, qué moneda voy a comprar y agregar al portafolio. Recuerden que eso no es una recomendación de inversión, sino que esto es una actividad educativa que estoy haciendo para mostrar una estrategia que yo hago para la construcción de un portafolio, como lo es hacer el DCA y la diversificación en criptomonedas. Sin embargo, recuerden que invertir en criptomonedas es de alto riesgo. Entonces no tomen esto como una recomendación de inversión. Listo, entonces vamos a mostrar cómo va el portafolio. En este momento pues llevamos, no ha pasado nada desde la semana pasada. Llevamos todavía más o menos una pérdida del 16%. Esto no es nada. Recuerden que mientras uno no venda no es pérdida. Esto simplemente lo tratamos como descuentos. ¿Por qué? Porque como estamos comprando y no vendiendo, entonces aquí sabemos que nuestras compras tienen descuentos del 16%. Si estuviéramos nosotros vendiendo, entonces ahí sí sería pérdida del 16%. ¿Listo? Entonces hay que entender bien. Yo soy de las personas que me alegro cuando el mercado se pone más barato de lo que compré porque me da la oportunidad de acumular mucho más barato. ¿Listo? Entonces así lo tenemos. Ambos portafolios lo tenemos con esta pérdida. Sin embargo, les vamos a dar primero el portafolio más grande, que es donde tengo la mayor inversión, que es, por así decirlo, conservador. Sin embargo, obviamente es de alto riesgo, sino que tiene monedas que están dentro del top 100. ¿Listo? Entonces, por estar dentro del top 100, son monedas que tienen mayor capitalización. Y también tenemos el portafolio de alto riesgo, obviamente, que son monedas que tienen poca capitalización, que probablemente nos puedan dar más ganancia, pero a su vez tienen mucho más riesgo. Entonces, en ese portafolio también estoy invirtiendo el 10% de mi capital quisiera meterlo allí y el resto, el 90% en este portafolio que están viendo del Rincón Cripto. ¿Listo? Recuerden que el de alto riesgo tiene que ser poquito dinero. No se puede volver uno loco diciendo si esta moneda hace un 100x me vuelvo millonario. No, nada de volvernos millonarios, ni de tener falsas creencias, sino que todo con cabeza fría. Entonces, vamos a ver, el portafolio, pues, por ahora está de una forma similar a la de la semana pasada. Arbitrum todavía está en ganancias. Panquisua, pues, el pobre está ahí estático. Está haciéndole competencia al Tether. De ahí no se mueve. Entonces, tenemos un 52%. Ha ido agregando de pérdidas. Ha ido agregando un poquito más de monedas con el staking que hemos estado haciendo. Sin embargo, obviamente, como les he dicho, hay que tenerle mucha paciencia en este mercado bajista. ¿Listo? Entonces, adicional, Bitcoin, aparte de las, a pesar de los retrocesos que ha tenido, pues, sigue teniendo una buena ganancia. Igual que Ethereum. También tenemos un Ethereum que hemos comprado para estar trabajando Airdrops. En este momento, este Ethereum lo tengo, una parte lo tengo en CK-SYN y otra parte lo he movido a otra red nueva que se llama BASE. Sin embargo, quisiera, por lo menos en este mes, darle mucho énfasis a las compras de Ethereum porque salieron dos mines nuevas. Lo que es BASE, lo que es línea. Y, pues, voy a necesitar bastante Ethereum porque no está, no es suficiente lo que tengo en este momento. Yo quisiera tener 0.1 Ethereum por red y solamente tengo 0.1 Ethereum en CK-SYN. El resto, que es 0.02, lo tengo en BASE, que lo he ido moviendo entre BASE, línea y CK-SYN. Pero, pues, ya quisiera dejar ese Ethereum que tengo en BASE, dejarlo ahí y tener más Ethereum en las otras redes. Lo que es línea, Starnet y demás. BASE, tiene una pérdida del 7%. Ahí, pues, tenerle también paciencia. No hay ningún problema. Cardano se ha recuperado mejor que Polygon o Matic. Está un 16% de pérdida o de descuento, como yo le digo. Y Polygon tiene un 25% de descuento Estas monedas están muy buenas para irlas comprando Sin embargo, todavía no lo voy a hacer Igual recuerden, faltan varios meses todavía Paciencia, no es de volvernos locos Si bajo un poco más, mejor Porque vamos a comprar más barato Pero estas monedas las tengo en la mira Para comprar más en un futuro En este caso, agregué Mantle a mi portafolio Y eso es lo que les quería traer el video de hoy Recuerden que todos los viernes Primer viernes del mes Agrego una moneda de alto riesgo Sin embargo, como también salió la Mainet de Mantle Me vi obligado a aportar a Mantle primero Y luego el próximo viernes Si les voy a traer una moneda de alto riesgo Pero esa si sería para el próximo viernes En este sí me tocó Por obligación El capital que tenía destinado para compra de hoy Estaba entre Ethereum de BASE Y Mantle Y yo preferí enviar o comprar Mantle Listo El lunes se viene un video De qué voy a hacer con este Mantle que compré En donde lo voy a poner a rentabilizar Y a tener pues buenas rentabilidades Pero quisiera agregarlo al portafolio ¿Cuál es la razón de agregar Mantle al portafolio? Muy sencilla Si vamos aquí Le damos clic al gráfico de Mantle Listo Miren que vemos que hay en circulación 3 mil millones Y va a haber un total de 6 mil Esto nos muestra que posiblemente Posiblemente Y por eso yo sigo insistiendo Posiblemente podamos tener algún tipo de airdrop A los usuarios primíparos de Mantle Mantle fue una moneda Que a diferencia de las otras Ledger 2 Ella ya tenía su moneda creada Esta moneda fue creada por BitDAO Que es una de las DAOs más grandes Que hay en el mercado de las criptomonedas Y es fundada por Bybit Entonces es bastante interesante Y pues en este momento Mantle pues la caída ha sido tremenda Entonces pues hay que ir aprovechando Listo A ir acumulando Ha caído desde casi el 0.60 Hasta 0.5 Y adicional Cuando esta moneda se llamaba Bit Ya había caído desde Los 2.5 dólares Listo Entonces ha tenido caída fuerte Como todo el mercado La posición Ahora les muestro Ahora les muestro Cuando nos regresemos al portafolio La posición que está dentro El CoinMarketCap Es bastante buena Está por arriba también De Arbitrum Y algo interesante Ah bueno Para comprar Mantle Está en Bybit Y por eso me tocó comprarla En este mes Porque también aproveché Una promoción Que me dio Bybit Para Como yo no tenía cuenta Creada En él Sino que yo solamente Tenía cuenta En Binance Me dio una promoción Para ganarme 25 dólares Y pues esos 25 dólares También invertirlos En Mantle Mejor dicho Estoy matando varios pájaros De un solo tiro Estoy aprovechando la promoción Estoy acumulando Mantle Para largo plazo Y estoy tratando De cazar un Airdrop Así es que me gusta Para que el esfuerzo Sea dirigido A la mayor cantidad De cosas posibles Para que Pues el esfuerzo Sea menor ¿Sí? Porque estamos aplicando A varias cosas Al mismo tiempo Entonces esto Lo reclamo en Bybit Si usted no tiene cuenta En Bybit También en la descripción Del video Les he dejado Cómo obtener La cuenta Para que se Les puedan dar 30 dólares En este mes 30 dólares Que son 25 De Perdón 20 de USDT Y 10 de Ethereum Esos 20 de USDT Los pueden comprar En Mantle Si desean Comenzar a acumularla Para el portafolio No va a tener Ningún riesgo Porque pues es Un dinero regalado Entonces si Mantle Se va a cero Pues usted Fue un dinero regalado Sin embargo Con eso Ya puede usted Comenzar a operar En la red de Mantle ¿Listo? Entonces yo Ya le agregué Al portafolio también Por lo menos En este momento Agregue 100 dólares Pero por lo menos Voy a tener 150 dólares Que es igual A lo que tengo En BNB Cardano Polygon Y Mantle Listo 150 dólares En todas estas Y en The Graph Si ven Si ven el portafolio No es que tenga Muchas monedas Si ustedes pueden ver Bitcoin Ethereum Lo vamos a dejar Por fuera Porque obviamente En un portafolio Siempre debemos Tener Bitcoin Ethereum ¿Listo? Este es el que da Estabilidad al portafolio Y miren que Aunque las altcoins Están en rojo Bitcoin Ethereum Es lo que nos permite Que el portafolio No se nos vaya En rojo Todo el tiempo ¿Sí? Sin embargo Las altcoins Son las que más potencial Tienen de su vida Por eso es que Hay que diversificarlo Entonces Bitcoin Ethereum Lo voy a dejar Por fuera Porque esto Esto Pues no lo voy a contar Como altcoins Bitcoin no es una altcoin Y Ethereum Pues la Por ser la primera De las altcoins Y la más capitalizada Yo la voy a descartar Como una altcoin Ahora Si vamos a hablar De altcoins ¿Cuántas tengo? Tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete altcoins Siete altcoins Al momento De las cuales Una Ya la vengo teniendo Desde el bullroom Pasado ¿Sí? La vengo teniendo Desde el bullroom Pasado Y otra Me la dieron En forma de airdrop Entonces De mi dinero De mi propio dinero ¿Cuántas altcoins He comprado? No más cinco Miren BNB 150 dólares 150 dólares De cardano 150 dólares De poligon 100 dólares De mantle Y 50 de The graph Solamente Estas Alcoins He comprado De mi dinero ¿Listo? De resto Pues mi dinero Se ha ido Para Ethereum Y Bitcoin Obviamente En los portafolios Le estamos sacando Provecho a Ethereum Por el tema De los airdrops Y estos de aquí Y estos de aquí arriba Arbitrum Y Cake Pues este lo estoy Arrastrando Desde el mercado Anterior Y Arbitrum Lo tengo Ganado Como un airdrop Entonces Si de aquí Al próximo bullroom Nos ganamos Cinco o seis airdrops Pues No me molestaría Tener Llenarme De altcoins Siendo O sabiendo Que han sido Regaladas En airdrops Es decir A mi no me molesta Holdear Arbitrum Y decir Ah es que me estoy Llenando de altcoins No Porque es que esto Me lo regalaron Simplemente Yo Vendí una parte Y me quedé Con un porcentaje De lo que me De lo que me llegó Si nos llega Por ejemplo En un futuro Layer Zero Pues yo Guardo una parte Y la otra La vendo Y la voy acomodando En las altcoins Pero de mi propio dinero Del dinero Que yo gano Trabajando Solamente He comprado Cinco altcoins Miren Las que ustedes Pueden ver Aquí en la parte De abajo Si para que Se den cuenta Que no es que Yo comprese A lo loco No Listo Ahora bien En el portafolio De alto riesgo Este portafolio Voy a intentarlo Llevar A un máximo De diez altcoins Listo Entonces Ahí tenemos Siete meses más Para irlo Configurando Un máximo De diez altcoins Aproximadamente Ocho o diez altcoins En la vía Vamos viendo Y en este momento Tenemos Stargate Finance Que es la única Que está dando ganancia Sin embargo Pues las otras Fenix y Metahero Están en pérdidas Recuerden que Es muy difícil Ver ganancias En un mercado bajista De tener paciencia Vamos a estar Varios meses Varias semanas En rojo En rojo No es de Por qué Preocuparse Listo El que Sea capaz De aguantar Todas estas semanas En rojo Se van a dar cuenta Cuando se venga Al mercado Alcista Lo que va a pasar Entonces Así es que va El portafolio Listo No es que tengamos Una pérdida tan grande Hemos llegado Hasta casi El treinta por ciento De pérdidas Ya van por el quince En total De los dos portafolios El día de hoy Compré Mantle Listo Compré mantle Lo agregué Ahí al portafolio Aprovechando también Que me iban a dar Veinte dólares Gratis Pues Todo es cariño Listo Es decir Si yo compro Cincuenta dólares Semanales De criptomonedas Y de esos cincuenta dólares Veinte me lo regalaron Pues yo solamente Pongo treinta De mi dinero Y los otros Veinte me los puedo Gastar en algo Así que me guste Diferente a las criptomonedas Entonces ¿Cómo están los portafolios Totales? Pues ya saben Los más grandes son Arbitrum Y Cake Seguido por Ethereum Y Bitcoin Miren Ethereum y Bitcoin Siempre hay que tener Buen porcentaje Del portafolio En ellos Es más En los próximos meses Voy a seguir comenzando Comprando Bitcoin Cuando comienza a tener Su retroceso Bitcoin en un En un momento de este año Va a comenzar a tener Retrocesos Los cuales hay que aprovechar Como una oportunidad Y ahí es donde Voy a acumular más Bitcoin Y Ethereum Obviamente lo voy a ir Acumulando A medida que lo vaya Necesitando Para temas de Airdrops Listo Seguimos Aquí Vemos Déjenme un segundo El portafolio Normal Así está Constituido Como lo ven Arbitrum Cake Luego le sigue Bitcoin Ethereum Y monedas De poquito Ah bueno Este es también Ethereum El Grab Ethereum Sino que yo lo tengo Así como separado Para yo saber Cuál es el Ethereum Que tengo en la wallet En este En la wallet En Hall Y cuál lo tengo Distribuido En otras redes Listo Este es el Ethereum De la MyNet De la MyNet Y este es el Ethereum En otras redes Entonces lo tengo así Para diferenciarlo De resto Como ven Cardano Polygon BNB De Graf Es lo que menos tengo Ahí lo vamos a ir agregando Y Mantle Nueva moneda En el portafolio Listo Cómo se ha ido comportando En la última semana Desde que Grabamos el video anterior Pues estable Como yo les decía Miren Desde aquí Hasta aquí Que ha subido un poquito Ese poquito Que ha subido Yo creo que Se debe Solamente A las compras De 50 dólares Que hicimos La semana pasada Y esta semana Listo Sin embargo El portafolio Ha estado estable En los últimos 7 días En el último mes Como ven También ha estado estable Si Ha tenido caídas fuertes Ha tenido subidas fuertes Y ha vuelto a caer Y se ha mantenido Si Estable Como Se debe Mantener En un mercado bajista En un mercado bajista Tiene que mantenerse estable O cayendo Listo Rango o caída Se mantienen las criptomonedas Entonces Ya sabemos Que todas estas subidas Son para volver a caer En 3 meses El portafolio También ha estado Medio estable Pero Tirando a la baja Si Ha bajado muchísimo Pero ha vuelto a subir Listo Estos bajones Son los que Si usted es capaz De aguantar estos bajones En este mercado bajista Va a ser merecedor De las ganancias Del mercado alcista Y en el año Pues Ahí va Subiendo poco a poco Ha tenido subidas Más fuertes Correcciones Pero ahí va subiendo Poco a poco Si ¿Por qué? Porque le vamos Agregando capital Cada semana Y cada mes Entonces En el gráfico anual Va subiendo Poco a poco Ahora Si vemos El portafolio De alto riesgo Ya sabemos El portafolio De alto riesgo Tengo 50 dólares De cada moneda Cuando la moneda Que hay más porcentaje Que las otras Es porque ha subido más Y la que tiene Menor porcentaje Que las otras Es porque ha caído ¿Listo? Pero por lo general Tenemos lo mismo En 7 días Ha caído un poco Si Esto ha sido bajista En 7 días En un mes Se ha mantenido ¿Listo? En un mes Se ha mantenido Pero en 3 meses Ha ido subiendo ¿Por qué? Como ya les he dicho En videos anteriores Por lo que le vamos Agregando 50 dólares mensuales Entonces Pues obviamente Esto va a tener Que ir subiendo Igual que el gráfico anual ¿Listo? Entonces Así están los portafolios Ahí vamos a seguir Ya saben La nueva moneda Que agregué Es Mantle Quería decirles Algo también importante De Mantle Y por qué me gustó Agregarla Miren que Mantle está en el Top 35 Del CoinMarketK Top 35 Miren Arbitrum En donde está Top 39 ¿Listo? Para que vayan viendo La posición En la que está Entonces Algo que me gustó De Mantle Y que Tiene de diferente De Arbitrum Y otras Layer 2 Como Arbitrum Y Optimus Y por qué me gustó Para agregarla Al portafolio Es que Si ustedes ven Optimus Y Arbitrum Son monedas Solamente De gobernanza ¿Sí? Usted Tiene Arbitrum Y eso Solamente Es de gobernanza No le sirve No le sirve Para pagar comisiones Si usted va A trabajar En la red De Arbitrum Tiene que tener Ethereum En esa red Porque el Arbitrum Solamente le sirve Para votar Nada más ¿Sí? Lo mismo Que el Optimus Solamente le va a servir Para votar Sin embargo Mantle Es muy interesante Porque Mantle No solamente sirve Como gobernanza En el tema De la DAO De BitDAO Sino que también Sirve Para pagar Comisiones Dentro de La Layer 2 De Mantle Entonces Uno comprando Mantle No necesitamos Ethereum En la red De Mantle Para las comisiones Porque las comisiones Se pagan Directamente Con Mantle Eso me gustó Bastante Y por eso La agregué Al portafolio Listo Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En uno siguiente